Bueno, muy buenas tardes, hoy nos saludamos desde el Parque Santander del municipio de Moniquirá y estamos con la señora Eliana Díaz. Doña Eliana, muy buenas tardes, también nos acompaña el maestro Pedro Abelardo Coronado y desde el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte, la Recreación y Cultura, queremos hacerle una cordial invitación para que todos los moniquireños, turistas, visitantes, vengan y compren estas maravillosas artesanías que nos están ofreciendo hoy, entonces me cuéntenos qué es lo que está vendiendo, por favor. Bueno, yo soy fabricante y diseñadora de joyerías, todo elaborado a mano, son cosas exclusivas, tengo un material especial que es un hilo a base de cobre que se llama hilo de oro, en el cual son 100% antialérgicos, no se negrean, no se oxida, se meten a la cocina, al mar, con el sudor, no le pasa absolutamente nada, son cosas de muy buena calidad y cosas pues exclusivas, se hacen diseños también adicionales y pues todo pues con creatividad se va haciendo cosas diferentes cada día, pues para el gusto de la gente, el gusto para todos. ¿Y más o menos los precios en cuánto oxida? Empezamos ahorita, como precios de feria, empezamos de toquitos desde 5 mil en adelante, aretes de acuerdo al trabajo, todo va de acuerdo al trabajo y al material que se vaya, nosotros manejamos piedras semipreciosas, cristales, perlas, sintéticas, depende, entonces cada pieza tiene un valor de acuerdo al producto que se elabore y al tiempo. Ah, qué bueno, pues el día de hoy las artes se encuentran en este Parque Santander, estamos reactivando también la cultura, estaremos acompañándonos con la banda sinfónica, con todos los procesos culturales, en especial de la Escuela de Música que está cumpliendo 32 años y precisamente hoy es el Día del Música, hoy es el Día de Santa Cecilia, entonces a las 6 de la tarde estaremos acompañándonos con la banda sinfónica y durante todos los días va a haber danza, va a haber música del sector rural y sector urbano, entonces aprovechar este espacio, invitar a la comunidad que vengan a visitar a los artesanos, hay cosas muy lindas para que compren, para que apoyen el arte de aquí y bueno, y acompañen, y la música va a estar presente y la danza acompañándolos en esta actividad tan bonita. Bueno, así es, entonces como ustedes ya escucharon al maestro, escucharon a la propietaria de estas bellas artesanías, los esperamos en el Parque Santander para que disfruten de estas muestras tan espectaculares y detallen por favor a sus esposas, a sus esposos, a sus hijas con estos lindos regalitos que les pueden comprar. Muchas gracias.